¡Nadie toca a mi vulva! ¡Acavará! ¡No! Fantasia, ven a mí Conquistar, te quiero yo, juventud Un misterio vas a descubrir Todos quieren pronto vivir Aventuras, mil y algo más, juventud Conserva la inocencia que hay en ti Si tratas de aparentar algo que no eres Se esfumará la magia igual que rana ilusión ¿A qué me voy a enfrentar? Salvaje y plenamente El milagro me di Romance te puedo dar Romance te puedo dar Si me enseñas con valor la verdad que hay en ti Romance te puedo dar Romance te puedo dar Romance te puedo dar Y la niña que traspas ¡Iriana! Y morosamente la magia y en ti Para ti Romance te puedo dar ¡Suscríbete!